Inspira profundamente y suelta el aire de golpe por la boca. Repite este movimiento tres o cuatro veces para aflojar el cuerpo. Ahora cierra los ojos. Cierra los ojos y deja que la respiración te dirija hacia un lugar de calma. Permite que cada entrada y salida de aire se convierta en una caricia que poco a poco va aquietando tu cuerpo. Las fosas nasales filtran el aire limpio que oxigena cada rincón de tu anatomía. Van disminuyendo y desapareciendo las tensiones musculares, las preocupaciones del día, todo aquello que nos provoca estrés. Con cada inspiración y exhalación se oxigena también nuestro cerebro, la cabeza erguida hacia el cielo y la mente tan solo atenta a la respiración, el movimiento que sustenta la vida. Observamos ahora nuestra musculatura facial. Los párpados reposan suavemente sobre los ojos y se relaja el gesto. Con cada bocanada de aire nos hacemos conscientes de la distensión de todos los músculos faciales, sin olvidarnos de aflojar también la mandíbula liberando la lengua. Nos detenemos ahora en nuestro cuello. Respiramos y con cada movimiento torácico soltamos la musculatura cervical. Si es necesario, movemos suavemente la cabeza en círculos para ayudar a liberar tensiones. Hacemos primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Hacemos lo mismo con los hombros. Bajamos y relajamos los músculos de los hombros, dejando que la energía fluya libremente por esa zona que acumula tensiones. Inhalamos y exhalamos el aire. La respiración es cada vez más profunda. Ahora oxigena la columna, vivificando la musculatura intervertebral. La energía fluye a lo largo de toda la estructura que sostiene nuestro cuerpo. Respiramos. Respiramos. No tenemos que hacer nada más. Respirar. Soltar. Aflojar. Calmar. Dejar que la energía limpia fluya por todo nuestro cuerpo. Nos detenemos ahora en los brazos, antebrazos y manos. Dejamos que reposen pesados sobre nuestro regazo o ambos lados del tronco, lo que nos resulte más cómodo. Y seguimos respirando de forma natural. Debajo del diafragma, prestamos ahora atención a nuestros órganos internos. Con cada inspiración, la energía limpia llega al hígado, riñones, intestino, colon. Respiramos. Y por encima del émbolo diafragmático, se relajan también los pulmones y el corazón, expandiendo ahora toda su energía de vida. Al respirar así, pausadamente, los movimientos torácicos son cada vez más suaves e imperceptibles. Prestamos ahora atención a las caderas y el coxis. Los huesos reposan pesados sobre el asiento. Aflojamos también las piernas, dejando que caigan de forma natural hacia el suelo. El cuerpo sabe cuál es la postura más cómoda. Llevamos ahora esa sensación de calma a los muslos, las pantorrillas y los pies, sintiendo cómo se liberan también los dedos de los pies en contacto con la tierra. Comprobamos un instante si nuestra boca segrega una saliva ligera, líquida. Como cuando vemos un plato de comida que nos apetece mucho. Si es así, asentimos con la cabeza y colocamos la punta de la lengua en contacto con esa saliva. Ahora podemos decir que nuestro cuerpo ha entrado en ese estado de calma profunda que permite que la energía vital fluya y que entremos en contacto con esa parte de nosotros mismos que sabe. Nuestra parte más sabia e intuitiva. Al iniciar la terapia aparecerán imágenes, sensaciones físicas, intuiciones, recuerdos que vendrán a desvelar interesantes mensajes. Desde nuestra raíz más profunda ensancharemos la comprensión y seguro que hacemos interesantes descubrimientos. Gracias, guiore. Gracias. ¡Gracias. Gracias.